Amigos y amigas, vamos a ir a la sesión de este 20 de septiembre en el Senado de México. Vamos a escuchar cómo Lili Tellez se remete contra el senador Narro, acusándolo de que está coludido con los narcos y pidiéndole su renuncia. Hoy, ¿cómo le vamos a creer a esta senadora que todo tiempo sube a tribuna a difamar, a calumniar, a mentir? Hoy no se le puede creer nada. Además, esta senadora, hay que recordar, amigos y amigas, que Sonora le está pidiendo su renuncia, porque traicionó al pueblo de Sonora, porque votó por ella para que apoyara al presidente López Obrador. Gracias al movimiento del presidente López Obrador, esta señora ganó. Hoy traiciona al presidente López Obrador, se brinca la derecha. Ahora, amigos y amigas, el pueblo de Sonora ya le ha pedido la renuncia, ha juntado firmas, pero la señora nos quiere renunciar. Vamos a ir a esta sesión, vamos a escuchar cómo la senadora remete contra Narro. Y vamos a ver cómo la senadora Antares le tiene sus cositas guardadas. Dígame con qué objeto primero. Necesita decirme primero con qué objeto para que le ceda. ¿Me puede decir con qué objeto, senadora Lili, por favor? Es el procedimiento nada más, por favor. Sonido al escaño. Para un tema de interés nacional, como pasó Napoleón a la... Adelante, senadora, con mucho gusto. Hasta dos minutos. La presidencia da dos minutos. La presidencia da dos minutos. Usted proceda como lo considere. Adelante, senadora Lili. Adelante, senadora, con mucho gusto. Gracias, senadora Armenta. Quiero resaltar que Napoleón Gómez Urruti habló cuatro minutos aquí. Y yo creo que tengo el derecho también. Adelante, senadora. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento... Un reconocimiento a nombre de los ciudadanos de México a un periodista en particular, un periodista muy valiente, que ha estado publicando información de interés nacional, de gran interés nacional. Un reconocimiento al periodista Héctor de Mauleón, que nos ha advertido y que ha dado seguimiento a un caso gravísimo aquí en el Senado de la República. Y es referente al senador José Narro. Senador Narro, mire, voy a pasar a aquella tribuna para que me vea bien. Les recuerdo que no hay diálogos entre senadoras y senadores. Adelante, senadora Lili Tellez. Muy bien. No, no es un diálogo con el senador Narro, pero sí quiero que me vea, porque, senador Narro, yo le conmino a que tenga dignidad y renuncie a su fuero. Usted ha sido exhibido... Tranquilos. Usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente, y es notorio el alegremente, con Américo Villarreal y con un narcotraficante. Es de suma gravedad su caso. Su presencia en esta mesa directiva ensucia la mesa directiva. Su presencia en el Senado, con su fuero y ostentando un cargo como senador, ensucia el Senado. Y ensucia en sí a la política nacional. Que usted alegremente conviva con un narcotraficante, que no oculte su adicción al dinero, no solo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico. Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue. Pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica, suma, mucho peligro para nuestro país. Y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada. Y debe haber, en alguien debe caber la dignidad, lo conmino a que usted la tenga. Su caso es sumamente serio y debe ser investigado. Además nos pone peligro a los demás y sobre todo nos pone en peligro a quienes lo señalamos, porque sus amistades son personas de cuidado. Sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios. Así que que quede aquí bien claro mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario, al periodista Héctor de Mauleón. Lo felicito, que siga en esa forma valiente publicando y conmino al senador a que deje su fuero, a que tenga dignidad, se baje, no solo de la mesa directiva, sino que deje el Senado y que se someta a una investigación. Muchas gracias. Han pedido varios senadores, senadoras, el uso de la palabra. Voy a leer lo que dice el artículo 36 del reglamento, el artículo 83 y 84. En el uso de la palabra, el senador o senadora se dirige al pleno, por tanto quedan prohibidos los diálogos. Reglamento del Senado de la República. La senadora Patricia Mercado pidió el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Patricia, por favor? Presidente, quisiera adherirme al mensaje que ha dado el senador Napoleón Gómez Urrutia sobre el Día Nacional de la Democracia y dar algún mensaje también. Adelante, hasta dos minutos, que es lo que otorga la mesa. Usted puede proceder. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero, adherirme. Me parece muy importante lo que ha dicho el senador Gómez Urrutia. Este Senado de la República efectivamente fue unánime el acuerdo para declarar este día como el Día de la Democracia Sindical. tenemos y el exhorto que hace a Cámara de Diputados y Diputadas para que se pueda terminar este proceso legislativo. Hay mucho que decir, hay mucho que reflexionar, evaluar, ver al ser futuro para fortalecer la organización sindical. Las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras rechazan esta organización colectiva precisamente porque no ha sido, digamos, no ha sido la historia, la trayectoria, sobre todo, pues en las últimas décadas de realmente una organización sindical que sirva a los intereses de las y los trabajadores. Necesitamos convencer a esas nuevas generaciones de la importancia de la organización sindical y efectivamente a partir del nuevo marco de democracia sindical, pues ahora los sindicatos pueden tener muchas mayores libertades, diferentes maneras de organizarse y de tomar sus decisiones. Hace unos días, la Comisión Nacional de Salarios Mínicos sacó un informe con datos, con datos de Coneval y con datos de Inegi, donde demuestra cómo las y los trabajadores, además, sobre todo los sindicalizados, digamos, son trabajadores que tienen mejores salarios y prestaciones que aquellos y aquellas que no están sindicalizadas. Entonces, es un llamado, este llamado que hace el senador para reflexionar este día, para acompañar todos estos nuevos procesos de organización sindical y hacer este llamado a Cámara de Diputadas y Diputados para cerrar esta decisión, esta minuta que salió del Senado de la República para fortalecer la democracia y la organización sindical. Gracias, Presidente. Gracias, Senadora Patricia Mercado. ¿Con qué objeto, Senadora Antares? Mostrar solidaridad con un comunicador, Presidente. Adelante, tiene hasta dos minutos. La semana pasada, el día de la sesión, el miércoles pasado, hubo en este Senado, en el piso 14 de la Torre de Comisiones, un foro sobre la libertad de expresión en donde estuvieron el hermano y el padre de Julian Assange. Y en ese marco vinieron varios periodistas y uno de ellos fue acosado por una senadora del PAN, acosado con la Cámara y estuvo siendo violentado, perseguido en este Senado. Esta senadora, por cierto, sobre la que pesan una serie de peticiones ciudadanas de que renuncie, porque traicionó al pueblo de Sonora, porque traicionó a sus votantes de Sonora, esta senadora que alega tanto de la libertad de expresión, violentó a Vicente Serrano en el ámbito de este Senado. Entonces, mi solidaridad con Vicente Serrano y con todas y todos los comunicadores que sean acosados por esta mujer que se dedica a violentar derechos. Gracias.